En Roma, en el Masters 1000, se despidió Nadal de manos de Djokovic. 7-5, 7-6, 7-4, el tiebreak, la victoria para el serbio. Novak Djokovic buscando su quinta corona en el floreo itálico. Allí, en el Masters 1000 de Roma, hueso duro de roer. Durísimo, los resultados lo confirman. En semifinales, pero 7-5, 7-6, lo tenía 5-4 Nadal en el segundo set con el servicio. Sin embargo, Djokovic logró quebrar y después alargar el partido para finalmente en el tiebreak quedarse con la victoria. También avanzó en la jornada Andy Murray, quien derrotó a David Goffman por 6-1 y 7-5.